señoras y señores sean todos bienvenidos a otro segmento capítulo feliz inicio de semana día de todo señor yo no sé qué día que están viendo esto señores estamos de vuelta aquí diablo se murió la verdolaga señores que pena con ese muchacho me caía bien la verdolaga parecía buen hombre sí buen muchacho un talento tiene veinticinco años no era la verdolaga pero era jovencito no era un joven tú eres un joven y tiene 38 un viejo desbaratado ya empezaba 700 y cuántas vida real tanto por ahí picando sí 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 ahora que tiene a su fama y va a coger dos millones de view y dinero y va a ayudar a la familia estaba 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 probando la fama empezando a probar y dice pero nada que dios lo tenga en su gloria señores venimos con un tema bueno los trucos hay durante el acto sexual de los hombres y los reales trucos señores hay uno truco bueno y desde patilla y piedras también los diferentes golpes y los momentos de hacer el amor de facto que como a verdad los aparatos también también insertar dedos son trucos son trucos son trucos son trucos que te han dicho que te lo hacen hay gente que lo pide claro le pongo a su emergencia porque tú 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 tienes tienes tapujo tú con los trucos no 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 pero ese truco no llegó si no le miren si que si hay tigres dice que para acá va hay un tabú obligado si no dicen dicen lo estudio que eso dice que el punto del placer que si yo ahí es que está dije yo no quiero encontrarlo no me dijo una amiga mía ella sabe quién es que el error más grande de ella fue enseñar al marido y calzado como inventando calzado mario un diablo el peor error de su vida cada vez que mataban tenía que darle dos horas de dedo a él si no lo calzaban primero antes de él no funcionaba eso él fue como la droga y que que se le gusta lo que tenía que decirle pero vamos a buscar a tu novio y andaba con los dedos así con el tritito la pobre muchacha y te había que darle dos horas de dedo y media hora para él me imagino que tipo como le topaba mi amor y ella ay no estoy bien dispuesta hoy no dame la mano así hay trucos también hay tigres que le gusta que que le lamban hay tigres que si no le hacen eso de que que no no antes no han hecho una vaina babone eso eso son no abadón y le gusta que no la canción de la mujer la mujer la canción de barbón sí no porque la mujer se mire hay un consejo un consejo de los panas y adornarle un poco la palabra tiene badmoney tiene razón sí usted tiene que como lo digo tiene que bajar ya a la mujer la hay que hacerle eso señores para que no lo olvide el hombre que no lo hace que no mamá nalga señor el hombre que no lo hace está destinado a que le peguen cuernos señores pero no me den cotor a los hombres que les gusta que se lo hagan que usted está raro o yo no se le gusta bien pero no lo que lo chulen ahí ya dime ya mira te compras esto porque es hipocresía hipócrita y le gusta que con un bar también yo tengo un panel que le gusta que le chispen las rodillas el diablo hay muchas viejas que hacen eso y que se quitan la caja hay mucha que le embalsaman las rodillas aquí que no abro los brazos eso lo mejor que hay pruébalo yo ven acá señores háblenme de los trucos de que ustedes van a usar la piedra china hay yo no yo no yo no yo no señores yo no 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 dice la leyenda cuenta la leyenda que los tigres usan trucos para matar ya tú sabes cuando dicen oye me la voy a robar hoy ya vamos a matar para darle que eso sale más de los tigres que invierten su dinero de que tres mil pesos tienen que hacer que la vaina se tiene que van con maldad con la mujer porque le tienen ese ese deseo ese veneno si tienen pila atrás de ella y cuando logran darse la quieren envenenado claro para no que tiene que dejar que la impresión tú sabes que yo tengo un cuento de un para que me contaron de que fueron una vaina de que al de pagar mujeres y vainas prepago le dijo wey son tres mil dólares por uno y le dijo mire tú estás loca por uno yo lo que voy a durar son como 20 segundos yo lo conozco me tiene que dar cuatro o cinco por lo menos porque él sabe que en el primero se le iba a robar los cuartos esas mujeres saben del bajo mundo así es lo que tiene aquí el baño macani hace y después con el segundo cámara y los trucos esos son los trucos truco tú sabes que cuando yo le llamo aquí yo le digo y entra al baño es a gratis que dame a tirar seis mil dólares entonces ustedes nunca se han dado la piedra no tengo para que se han dado piedra yo le vengo para que se han dado piedra pero nunca leen nunca la coño esa vaina dice que si tú te la juntas más que que no puede no te pueden dar de asesorar porque después se le duerme le duerme la boca es un lío para mío se puso su piedra se le olvidó ponerse su condón después de de ponerse su piedra y le dio la tipa con la con la piedra del pueta en su parte íntima se despede ya lo pelleo se acaban se sacaban los pedazos luego se matan porque lo estaban dormidos ahí abajo porque cuánta sangre me dijo claro o te pones tu preservativo yo no me sabía ese truco hay hombres que se ponen aparatos en sus partes íntimas con perlas y vainas eso es verdad claro tú sabías que a mí me contaron en en un campo para allá para san francisco ella sabe ya lo ve los vídeos bien dije que los tigres se estaban poniendo piedras de que perlas pero eso de que pero pero un triángulo sí pero eso es a carne al rojo vivo ahí no es de que anestesia de que le abren la piel y para adentro te raja tu miembro y te ponen una cruz adentro tu cabezote te raja yo me di unos cuantos de ellos sí 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 oye yo me di uno que me dolía aquí el diablo me va a la vesícula te duele un lado así está oye hoy hay unos cuentos bueno hay un amigo mío no me lo voy a ver lo quisiera tener aquí al frente pero no está aquí conmigo que me dice que tiene unos trucos buenos en una cajita el par de trucos yo lo yo le diré para que me diera wey pero cuáles son los trucos pero no me cogió el teléfono parece que él sabía no me quiso dar los trucos era para yo venir a discutirlo aquí pero pero como la cajita él tiene que con una cajita ya tú sabes que ese de que el día se encuentra en el barrio con todos los accesorios sí 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 y de que y de que y de que el nombre porque cercano cercano mío si no puede decir el nombre del don no puedo decir el que fue el que para la guerra no no sé ese viejo ese seguro ha hecho de todo y según él este señor trabajaba al lado del negocio de mi papá por ahí cerca si tú te voy a decir quién es oye que lo que un día llegó la mujer y le encontró una patilla en una de sus cosas en el negocio hay una patilla que se llamaba el vengador hay una patilla parece que ayudaba para la reacción para durar más sí ahí esa mujer duró como tres meses dándole candela ese hombre diario cada vez que él venía peleándoles yo no sé de quién se está vengando porque de mí no es lo acababa diario ese pobre hombre y dos meses duró en ese show y le botó la patilla seguro para que para que para que se ayudara cualquier excusa ponía unos fritos ahí cerca del tipo y después no no que ese ese frito es donde el vengador cualquier excusa para decir vengador cualquier excusa para explotarlo yo creo que los trucos más comunes son estamos así que uno hace o sea hecho es bebé brugal ay porque díselo díselo al público televidente el brugal bueno no sé a la otra a otra persona a todo el mundo pero la pone lejos como de aquí a donde chacho de la capital a jarabacoa a pie la ese truco está buenísimo si tuve es el mejor truco y también te la pone lejísima si no 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 me hace falta de probar señores ahora los trucos que no que no falla papá tú sabes a la hora de hacer el acto sexual el amor no fallan son los trucos en los movimientos y si el par de nombres cuál era el de ahorita el de la perra el golpe de la perra bica el golpe del galón ese duro de la el golpe de la gaveta el de la gaveta ese como con un golpe seco ese seco y tú tú pídanle golpes por día en que le va a mandar la nota que le vamos a responder con todos sus todos vamos a dar consejos por dien oyeron y pregunten por mí claro que yo tengo un backup duro claro tus sexólogos de instagram son duros señores otro cual de las mujeres tú sabes que hablamos ahorita acá sí 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 verdad que te dije olvidando oye también hay mujeres que agarran supuestamente es lo que dice no supuestamente no a mí me lo confirmó no me lo dijo una amiga mía así así que se juntan en su parte íntima de que para que para que se ponen alumbre que eso es verdad pero que es alumbre alumbre como una como una crema como un sebo eso suena como un mineral de la tabla periódica alumbre como un polvo como viene bien diferente forma puede ser algo así y que se ponen alumbre de que tú no tienes ningún cuento que tú hagas una amiga mía me dijo a mí porque el novio vivía afuera y ella me decía tres días antes de que ven el fulano yo me doy mi tratamiento de alumbre cuando ese hombre llega yo hasta grito se le robó el show ese hombre piensa que esa mujer no ha visto ni un pincho por ahí y ha matado con medio barrio y dándose en el pecho mi mujer mira anda en la cama entera atrás de ella y después la vergüenza se lo ha dado al barrio entero y sale al otro día para el colmado y dice diablo la mate anoche y el colmadero lo miro y hasta el de libre y lo miro diablo la mato diario de alumbre hay más cuentos también de las mujeres las mujeres son son truqueras son truqueras perversas todo el ser humano tiene su truco pero cuenta lo tuyo todo el ser humano no porque él está cohibido no 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 cohibido no cohibido no como el cuento a la mujer con el par de trucos las mujeres que también tienen unos trucos de que para salir de los tigres rápido si como así que pa 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 ya para que se para que liberen rápido los tigres tienen unos trucos si ay yo tengo un cuento mueven el músculo ay aprietan tienen unos movimientos arriba yo soy débil ay si se pongan para arriba ay ay no no y le cuento suyo cual es eh no según me dijeron eh una mujer que se dedicaba a la mala vida ok ella agarraba y ella como era de la mala vida no quería matar con los tigres claro porque ella es por su cuarto ella lo emborrachaba bien emborrachado a los clientes cuando le cobraba ellos estaban borrachos que ella le cerraba la pierna era y los tigres en medio de la pierna le daban y pensaban que estaban matándola ya y no le llegaban allá y los tigres se ya tú sabes vaciados y ella cobraba su cuarto le ensuciaban toda la barriga toda la barriga los muros sucios pero nunca su parte el diablo me lo dijo ey y que humor el diablo es diablo pero esos son unos trucos feos hay mujeres que tienen su truco y por eso es que por eso es que esas mujeres con todo el respeto llega un tigre aunque borracho se da cuenta y la coge contra ellos y se quilla y cuando viene a ver la gred la gred y vaina porque es que se burlan de los tigres también pero es que yo pero me imagino que eso tiene que ser una labor muy difícil también así que lo entendemos caída a tu parte ¿tú te imaginas tú dando tigres? no ey es difícil por cuarto señores hasta aquí el tema de hoy hablamos nuevo suscríbanse den like compartan los videos y ustedes saben denos un amor mándenos dientes hablamos hablamos con la